Gracias por ver el video. Y pues he sido titular minero hace unos 32 años. Cada día ve uno un poco de dificultades en el desempeño productivo, no solo se da en el sector minero, eso es normalmente en todas las actividades económicas siempre habrá de alguna manera que uno ir a ajustar. Hace unos 30 años únicamente sacábamos carbón con carretillas, con pico y pala, inclusive yo me acuerdo que alcancé a conocer algunas minas en las que la gente sacaba carbón, perdónenme, creo que voy a decir, a maletas. Y eso era cierto. Y la gente tenía su trabajo, la minería como una cuestión alternativa y adherida a la agricultura. Bueno, casi siempre lo que más estuvo desarrollado en la minería fue el sector del carbón metalúrgico, Zamacá, tuvo un proceso industrial muy grande desde mucho, yo digo que ya lleva más de por lo menos unos 70 años tal vez, ¿no? En procesos industriales más o menos representativos, inclusive hay algunos procesos industriales que están desde comienzos de 1900 y hubo hasta industria textil en Zamacá, pero después se concentró mucho en la parte de carbón. Hoy en día tenemos el carbón, afortunadamente en Boyacá y desafortunadamente para algunos, está diseminado en todo el territorio boyacense. Cada día uno se da cuenta que el carbón, y más el carbón, pero los negocios mineros se vuelven muy cíclicos y tienen tendencia a que en algunos momentos, debido a esa ciclicidad, cuando no hay un desarrollo productivo adecuado, entonces en esa ciclicidad la gente se desentiende un poco de sus obligaciones, sus obligaciones mineras, sus obligaciones ambientales que hoy en día no se pueden desconocer de ninguna manera. Y que cada día la sociedad las está asociando mucho más a lo que es el entendimiento entre las partes. Aparece después las corporaciones autónomas, las autoridades ambientales que las corporaciones empezaron a tener como el consenso y yo me acuerdo que al comienzo el enfoque de la autoridad ambiental era tomar a cada uno de los usuarios y de los titulares y recibirles de alguna manera, entregarles algún documento que les decía que esa era su garantía de que tenían licencia ambiental. No es que eso haya sido un error, sino que las cosas se van llevando de esa manera. Todos la entendimos y desafortunadamente la cultura, me voy a acercar un poquito más en la parte del carbón, pero yo creo que pasó también en las esmeraldas y en alguna parte el aprovechamiento de las calizas, que hay tanta pequeña minería. Entonces tomamos eso como, yo me acuerdo en la Agencia Nacional Mineral, venía siempre pasar a muchas personas titulares mineras con un folder debajo del brazo. Y bueno, ¿y qué llevaba ahí? No, pues mi título minero y mi licencia ambiental, mi registro de licencia ambiental. Y iba uno, se devolvió uno de las minas y probablemente lo que estaba desarrollando o desempeñando no era lo mejor, pero tenían licencia ambiental. Doctor, doctora Doris, por favor. Hoy nos acompañan la doctora Doris, cautiva de la Agencia Nacional de Minería, que es una persona que ha estado al frente de la parte ambiental en los últimos años y la he visto muy dinámica. Hay también otros funcionarios de la agencia, el ingeniero Erwin, y veo algunas personas que estuvieron también en la agencia en la parte jurídica anteriormente y que nos pueden ayudar en esto. Y pues de la corporación, el doctor Ricardo, que le agradezco que personalmente haya podido sacar hoy tiempo sedes de sus preocupaciones. Afortunadamente la reunión no fue ayer porque ayer creo que estaba como un poco embolatado. Y del resto pues estamos, yo creo que venimos todos dispuestos a construir y a mirar y a trabajar sobre todos estos temas. Entonces, muchas gracias, doctor. Doctor, muy buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias, doctor Chiquillo, por la invitación. Un saludo para la doctora Doris, de la Agencia Nacional de Minería, y para todos y cada uno de ustedes, los empresarios mineros, los pequeños mineros también que vinieron, los titulares, los asesores técnicos, todo el gremio de la minería en el departamento. Me vine con un pequeño batallón de funcionarios, porque hoy vamos a hacer unas mesas, es lo que plantea el doctor Chiquillo, unas mesas de discusión. Entonces hay personas del área de licenciamiento ambiental, del área de áreas protegidas, de sistemas de información, de geología, de biología, de diferentes áreas de seguimiento ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, creo que todos ellos encabezados por la doctora Berta Cruz, que es nuestra subdirectora de Recursos Naturales. Pues yo quiero básicamente referirme a unos puntos muy específicos, y en algo tiene que ver con lo que usted está diciendo, de poder diferenciar los diferentes niveles de minería que tiene el departamento. Bueno, para nadie es un secreto de que Boyacá es conocido por su minería de carbón, por esa tradición minera, y este es un renglón muy, muy importante de la economía del departamento, que hay que cuidar, y hay que cuidarlo cómo, mejorando su desempeño y su productividad. Ahora, si hablamos de los más pequeños, siempre se ha hablado del tema de la formalización minera. Cuando uno escuchaba la formalización minera, uno como que lo asociaba inicialmente a todos esos pequeños mineros que se inscribían en un programa de formalización ante la agencia, pero hoy en día lo que entendemos es que la formalización es estar formalizado en todo sentido, no solamente en el sector, con el área minera, sino con el área ambiental. Aquí se han intentado y hemos trabajado, la preparación ha participado con total decisión en procesos de formalización en lo ambiental, y hemos reunido, hemos trabajado con alrededor de 80 pequeñas unidades mineras, en las cuales han tenido asesoría técnica, acompañamiento, pequeños diseños de ciertas cosas, y con esto se han enriquecido, lo digo, en materia técnica y jurídica, los pequeños mineros. Pero esta formalización no llega al licenciamiento ambiental, y como el tema de la licencia ambiental no está especificado que licencia para pequeños, para medianos y para grandes, sino que es una única, un único requisito, un único instrumento técnico, que es la licencia ambiental para todos. Entonces, yo sí diría que los próximos programas de formalización, o apoyo a los pequeños mineros, pues vaya de pronto más allá, con unos equipos técnicos. Recuerden que la licencia ambiental es una decisión técnica, basada en el estudio que el proponente mismo hace, el estudio de impacto ambiental. Entonces, si las pequeñas minas no concluyen con un estudio de impacto ambiental que lo puede evaluar la corporación, pues nunca podrán obtener una licencia ambiental. Entonces, de los 80 pequeños establecimientos mineros, pues sí hay capacitación, podrán tener un mejor desempeño, pero si no obtuvieron la licencia ambiental, ahí la cosa, pues es como complicada. También tengamos en cuenta que el desempeño ambiental, digamos, no solamente es visto o auditado por las corporaciones autónomas, en este caso por Corpo Boyacá. Más que todo hoy en día está siendo auditado por la gente, por las mismas comunidades, los grupos ambientalistas. Ustedes saben que ellos, ahí es de pronto donde el doctor Chiquillo hablaba de que es estigma por la minería, pues de pronto a los grupos ambientalistas podrán verla incompatible con la protección de los recursos naturales. Pero para las autoridades ambientales son una actividad respetable, importante, y que tiene un trato igual a cualquier otro. Y lo que la misión de las corporaciones autónomas es buscar que las actividades productivas sean sostenibles. Es decir, en armonía con lo ambiental, que genere desarrollo y riqueza económica, pero que traiga beneficios económicos. Entonces, hoy en día las comunidades son mucho más auditoras que las mismas corporaciones y por eso es que hoy en día bastantes casos de minería se encuentran en los juzgados, en los tribunales, como resultado de acciones populares. Entonces, no miren en la autoridad ambiental un obstáculo. Y creo que este tipo de encuentros a lo que nos debe llamar es a que tengamos unos diálogos sinceros y abiertos. ¿Sí? La corporación en ningún momento, la minería, absolutamente respetable, es un renglón nuevamente muy importante. Y cuenten con todo nuestro apoyo. Pero hay unos procesos, hay unos términos de referencia que ojalá se vuelvan graduales algún día, porque es que unos son los términos de referencia para chiquitos, para medianos y para grandes, eso no está funcionando, pero no lo podemos resolver desde la corporación, porque eso es ya un tema, digamos, del Ministerio de Ambiente. Entonces, otro tema. Otro tema muy importante que hay que tener en cuenta es que un importante porcentaje de negaciones de licencias ambientales tienen que ver con el uso del suelo. Ahí la corporación no tiene absolutamente nada que hacer. Recordemos que los esquemas de ordenamiento y los planes de ordenamiento son autonomía de los municipios, obviamente basado en estudios técnicos, no es caprichoso. Entonces, la corporación tiene copia de los EOTs de todos los municipios y cuando entra una licencia ambiental, lo primero que hace es que la subdirección de planeación da un concepto, mira el uso del suelo y dice incompatible o tal cosa o tal cosa. Entonces, el porcentaje de negaciones de licencias ambientales por no ser compatibles con el uso del suelo es realmente alto, es realmente alto, así que este tema debemos tenerlo en cuenta. Hay un asunto también, digamos, desde el punto de vista del seguimiento que hacemos y yo lo digo y lo he dicho siempre que nos reunimos, espero que acá estén muchos titulares mineros y es que el titular minero tiene que meterse de cabeza en el proceso de licenciamiento. Debe entenderlo, debe saber qué es una licencia ambiental, porque cuando un titular minero contrata a un especialista para que le saque la licencia ambiental y el éxito del proceso es tener un papel, vamos pegados, la cosa va mal, va muy mal. El titular tiene que entender qué es una licencia ambiental, si es un papel que otorga la licencia y ese es el gran trofeo, si lo queremos mirar desde ese punto de vista, pero ese trofeo tiene unas obligaciones, que están contenidas en el plan de manejo ambiental y el plan de manejo vale plata. ¿Cómo es que un titular minero recibe su licencia ambiental y muchas veces no se da cuenta que la inversión anual del plan de manejo le vale 30 millones de pesos? Y primero, ¿no los apartó o no los tiene, que es peor? ¿Y cómo se va a formalizar una minería si no tiene los recursos mínimos para poder atender los requerimientos? Entonces, eso está pasando. En otros casos, seguramente sí están los recursos para adelantar el plan de manejo, pero pues no se enteran. El dueño, el titular nunca, si no lee la licencia, si no lee el estudio de impacto ambiental, pues entonces no va a tener en su cabeza el que hay que ir haciendo unas obras y al final un cierre y un abandono. Entonces, es muy importante que promovamos el conocimiento por parte de los propietarios en esta materia. Y por eso es que también se abren muchos procesos sancionatorios, porque la corporación llega a la mina a evaluar el cumplimiento de un plan de manejo. Eso es una lista de chequeo. Y encontramos que el porcentaje de incumplimiento realmente es alto. Otro tema que hay que tener en cuenta es que de una vez por todas entendamos que el proceso y la política de delimitación de páramos que aquí en el departamento están ya prácticamente todos delimitados, los estudios están hechos, salvo PISPA falta un proceso más de socialización para la delimitación. Y recordemos que la Corte estableció la prohibición de la minería. Entonces, en esos temas tampoco tengamos duda de que sí está prohibida, que no está prohibida, la Corte lo prohibió. ¿Qué vamos a hacer para eso, doctor Chiquillo? ¿Cómo es que se va a actuar de parte del sector minero en contra de esta realidad? Pero mientras esto no se caiga, que no se ve muy fácil que esto suceda, pues entonces ¿cómo asumimos esa realidad? En la medida en que no se asuma, pues vamos a tener inconformidades, vamos a tener problemáticas muy grandes. A las corporaciones nos tocó el trabajito maluco de hacer los estudios para la delimitación de páramos, que es una política nacional. Y con todo y haberlo hecho y fuimos muy eficientes en hacer los estudios y están delimitados, yo tengo reparos muy grandes como director de la corporación y lo he manifestado al ministro en varios escenarios. Reparos por este proceso de esta política de delimitación, una política de que toma unas medidas, bueno, y muy bien, que identifica qué es y qué no es parado, y unas medidas y unas restricciones, y por ejemplo a los campesinos, por hablar del tema agropecuario, ¿cuándo le llegarán las alternativas? Si nos demoramos cinco años para delimitar, y eso nos valió, ¿cuánto nos pudo valer los costos? Sí, sí, póngale algo más de mil millones de pesos, porque lo hicimos además con gente de... Pues los planes de manejo valen 30 mil millones de pesos, de mis páramos, de la jurisdicción de Corpo Boyacá. ¿Dónde están? ¿Y cuánto nos vamos a gastar en tiempo para formular planes de manejo? Y cuando estén los planes de manejo, viene la implementación, no sé, vienen los proyectos. Y entonces los campesinos y ustedes los dineros colgados de la brocha esperando que eso pase. Pues no, no es justo. Recuerden bien que como resultado del estudio socioeconómico, que es muy básico para la delimitación de PISBA, tomé la decisión de hacer un estudio adicional y profundo del tema socioeconómico en PISBA, porque es el páramo, nosotros sabíamos que era el páramo más poblado, contraté con los recursos que conseguimos ese estudio, cuando lo terminé, pues se comprobó que era el que más población tenía, más instituciones públicas, carreteras, bueno, etcétera, etcétera, y le mandé al ministro ese estudio pidiéndole que suspendiera, que no sacara la delimitación del páramo de PISBA. Ese es el verdadero origen de no haberse delimitado el páramo de PISBA. No es otro. Yo le pedí al ministro, bueno, pues después las manifestaciones y todo lo ayudaron. Entonces, ahí tenemos problemas, pero hoy en día está prohibida la minería de PISBA, no por decisión de la corporación, no por un tema de la Corte Constitucional. Y la política de PISBA, pues ya les dije, tiene muchos, muchos compliques. Entonces, pues, doctor Chiquillo, quería hacer mención de estos temas, grosso modo, porque la discusión está con ustedes, pero pues ahí les dejo, digamos, planteados estos temas, que son los que desde la mirada de la Corporación Autónoma vemos dónde hay trabas y por qué no podemos avanzar. Pero eso sí, cuenten con la Corporación Autónoma, es una corporación desprovista de prejuicios en contra de la minería. Ese tema no lo tenemos nosotros, para nada. Pero hay unos procedimientos que cumplir, unos trámites que cumplir y las evaluaciones están normadas. Y el licenciamiento es una decisión técnica basada en un estudio que no lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes. Entonces, miremos cómo podemos articularnos, cuenten con la Corporación, como siempre, para apoyar en lo que sea necesario y pues ahí estamos para servirle y apoyar al sector en lo que se requiere. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Un saludo de la doctora Silvana Javier, Presidente de la Agencia Nacional de Minería, atendiendo la invitación de FENAL Carbón. Solamente recordarles que la Agencia Nacional de Minería viene haciendo presencia permanente del Departamento de Boyacá y adicionalmente ha venido haciendo un trabajo muy importante con la corporación. Ha sido una corporación con la que hemos trabajado de la mano, la primera con la que suscribimos convenio interadministrativo para trabajar de la mano de la autoridad ambiental. Y tal como mencionaba el doctor Ricardo, por ser además del Departamento de Boyacá, un departamento tradicionalmente minero, con una producción importante de carbón, una zona de esmeraldas que también tiene una problemática compleja, hemos venido tratando de establecer gestión conjunta desde lo minero y desde lo ambiental para que ese aporte que la economía hace el renglón de la minería en el departamento cumpla con unos estándares. No es fácil, y ya lo mencionaba Ricardo, no es solamente el cumplimiento de unas normas que nos obligan a tener unos estándares, sino que últimamente tenemos un fallo judicial cada mes que nos dice una cosa diferente. Nosotros hemos tratado de mediar esas decisiones judiciales, pero claramente también la Agencia Nacional de Minería se ha volcado al territorio. Uno, para trabajar de la mano con la autoridad ambiental. Dos, para trabajar de la mano con los alcaldes municipales. Ustedes saben que desde la sentencia 123 hasta la sentencia de unificación 095, que estableció la no ponibilidad del ordenamiento territorial a los proyectos mineros, hemos venido sentándonos con los alcaldes a concertar el uso minero en su ordenamiento territorial. Como lo mencionaba el director de la corporación, tenemos un problema y es que el 90% de los instrumentos de ordenamiento territorial del país no incluían el uso minero. No estaba taxativamente explícito. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que no es compatible para negar una licencia, yo les digo, pero sí, tampoco es excluyente. Tampoco dice prohibido. Entonces, estamos en ese manejo con el vamos a pedirnos unos conceptos y vamos a hacer un trabajo con planeación y con el Ministerio de Ambiente. Porque yo puedo, en mi ordenamiento territorial, decidir que no quiero más actividad minera o que no permitiré actividad minera sobre áreas de estructura ecológica principal o sobre otras zonas. Pero no puedo desconocer lo que ya existe. Porque es que no nos lo inventamos. Ya está en el territorio. Y generar esos conflictos sociales por uso, ocupación, actividades, pues tampoco tienen ningún sentido desde el orden social y desde el orden económico. Entonces, estamos haciendo ese trabajo en relación con Paramos. Yo creo que Ricardo ya dio una explicación bastante clara y es que la actividad minera en Paramos existe hace 100, 150, 200 años en Santa Urbana hace 400. El tema es que hoy como país tomamos una decisión de conservarlos. ¿Qué pasa con las situaciones jurídicas? ¿Qué pasa con lo que ya estaba? ¿Cómo vamos a abocar esos cierres mineros? ¿Cómo vamos a abocar el cierre social? Porque, mira, finalmente yo le decía algún día a la doctora Berta que a mí la recuperación va morfológica y la restauración no me preocupa porque el ecosistema la da a veces por regeneración espontánea. Podemos dejarlos solitos y ellos lo hacen. Y en relación con el tema con nuestros alcaldes nosotros seguimos trabajando con ellos mirando cómo lo hacemos tenemos unas coyunturas que son bien difíciles para el sector estamos trabajando y dentro de eso es que hoy estamos aquí sentados analizando con ustedes el problema si ustedes miran 7, 8, 10 años atrás eso no ocurría. ni siquiera se hablaban las autoridades no coordinaban lo que sucedía en los municipios hoy estamos haciendo ese análisis y esperamos hasta la medida de lo posible porque eso también se lo hemos dicho en muchas reuniones poder afrontar cada situación en el marco de nuestras competencias porque hay temas que se salen de la competencia de la Corporación Autónoma Regional y otras que dependen para nosotros de los fallos judiciales que efectivamente tenemos que cumplir. Gabriel, es que yo conforme lo decía el doctor Ricardo yo quiero hacer una acotación para que no sigamos dando vueltas en un tema que se salve del resporte de estas dos entidades. Uno, hay una sentencia la 035 que nos prohíbe la actividad minera de Páramos. Ustedes saben que el Gobierno Nacional incluyendo autoridades ambientales y mineras decidió que efectivamente íbamos a proteger las zonas de Páramos porque nadie hizo un secreto que son las recargas hídricas de la Nación. Pero habíamos generado un mecanismo de transición donde se respetaban las situaciones jurídicas consolidadas y no había prórrogas ni nuevos títulos. Pero la Corte Constitucional dijo a mí no me interesa la transitoriedad. No más. Eso no ha sido tan así de que ya cierro y se acabó. Eso significa unos procesos sociales diferentes y unos temas de manejo en las comunidades diferentes. ¿Cómo va a ser la transitoriedad? O sea, no es que yo hoy cierro la mina como lo piensa a veces la Corte que es que la cierro y no vuelvo a entrar. No, yo tengo que entrar a hacer cierres. ¿Cómo los voy a hacer? ¿En qué condiciones? Económicamente yo tenía una perspectiva de cierre progresivo con ganancia. Ahora tengo que hacer un cierre inmediato sin ningún ingreso económico. Entonces, eso es lo que estamos analizando y es sobre eso que yo pienso que una vez hayamos avanzado más, doctor Ricardo, podríamos sentarnos a contarles como los acuerdos que se han llegado en esa mesa de trabajo. Después de esa claridad absoluta y contundente que da la doctora Doris, pues, y como aquí estamos hablando las cosas como son, con absoluta franqueza, entonces queda claro que esa concertación no hablaba de concertar la línea. Y quiero contarles una pequeña historia porque yo desde muy temprano entendí el tema de la línea y lo comprendí cuando estábamos haciendo el estudio del primer parmo que fue Rabanal. Fue nuestra primera experiencia y nos llegó la línea del humo. Y dijimos, no, la corporación va a hacer un trabajo mucho más detallada y se va a caminar la línea. Y efectivamente hicimos un equipo y se fueron a caminar la línea. Y encontraron que no, por aquí es absurdo la línea. ¿Por qué? En el municipio de Zamacá había una serie de una fila de como de no sé cuántos hornos de coquización, póngale, 50 hornos de hace muchos años. Entonces, llegamos acá con la línea y la línea envolvía los hornos. Dijimos, eso es absurdo. Entonces, cogimos la línea y la pasamos por el borde de los 50 hornos. Diciendo, es una actividad de hace muchos años, ya es un hecho, pues eso. Pues la devolvimos, la linecita con un poco de curvas de esas y nos la devolvieron. Señores, el páramo es páramo, así tenga construido un pueblo adentro. Así es, que en vez de Bray Lejón haya una mina o haya un horno de coquización, páramo es páramo. Y ahí nos dejó clarito el Humboldt que la línea la establecieron y es absolutamente inamovible. Entonces, son esas verdades con las que ya tenemos que vivir y los análisis, las discusiones, las demos sobre los temas pues que realmente son debatibles. Perdón. No, era solamente por la, por contarnos un poquito la historia de lo de la no conservación de la línea. Pero, otro de los problemas es, y escuchaba igual al ingeniero Jerez en algunos de sus comentarios hace algún tiempo en los que él pone en evidencia el uso del recurso minero y la discordancia con el uso permitido del suelo. Y eso yo creo que son cosas que hay que aclararse. Pronto el doctor Heines nos puede ayudar a hacer aportes sobre el tema y sobre eso es que tenemos que empezar a enfocarnos porque a veces puede ser que nos estemos equivocándoles. Buenos días para todos, buenos días. Bueno, en este espacio del ordenamiento territorial tengo, digamos, un planteamiento que la doctora Doris me ha ayudado como a aclarar un poco. Teniendo en cuenta los problemas que se han generado con el tema de consultas populares que ya se zanjó, ya tenemos tranquilidad sobre esa situación, creo que ya va tanto la corporación como la agencia va a tener mayor tranquilidad al momento de analizar casos puntuales en diferentes trámites donde es necesario definir ese uso de suelo para efectos de obtener la licencia ambiental como obligación que permita viabilizar determinados trámites al interior del estudio jurídico de cada título minero. Trámites que pueden derivar por ejemplo en sanciones de carácter pecuniario como las multas porque tenemos titulares mineros donde hay el requerimiento de la licencia ambiental por ejemplo y pues tener zanjado el hecho de que el ordenamiento territorial no nos contemple que la iría frente al uso del suelo puede derivar en que el titular no pueda expresar de la mejor manera esa situación ante la entidad de la agencia y vea abocado a multas otros trámites que se ven afectados con este tema del ordenamiento territorial han sido aquellos trámites de sesiones de derechos que están en sus primeras etapas digámoslo así donde pues se pide que para que pueda ser perfeccionado el trámite se esté al día en el cumplimiento de obligaciones entonces aún no es muy claro ese análisis que deben hacer los funcionarios de la agencia al momento de evidenciar el ítem de licencia ambiental porque para y para el titular tampoco es fácil darlo a a entender como subsanado o al día cuando no tiene el uso del suelo dentro de en el territorio del área entonces se han presentado casos donde la autoridad en algunas ocasiones perfecciona las sesiones diciendo que el titular me informa la situación que se presenta en el municipio lo entiendo pero se han presentado otras decisiones donde dice no si no me trae la licencia o si usted me trae una justificación indicando que el uso del suelo aún no está actualizado eso no me sirve como cumplimiento de obligación entonces no puedo perfeccionar la sesión la doctora Doris hablaba que se está buscando la consulta ante el consejo de estado sala civil apoyamos eso lo apoyo me parece muy interesante y que en lo posible la solicitud que me gustaría hacer es que se generara al interior de las dos entidades como un lineamiento que le permitan los funcionarios al momento de evaluar cada ítem en especial desde la licencia ambiental que cuando se presente el problema del uso del suelo le admitan al titular demostrar que ha estado interesado en obtener esa como esa justificación de por qué al no tener uso de suelo de auto no puede obtener licencia ambiental para efectos de que le habilicen sus trámites esa sería mi solicitud que haya un lineamiento muy claro y preciso donde personalmente cuál sería para mí el mejor escenario que si el uso de suelo aún no está actualizado le permitan al titular entender su sanada o altida la obligación de licencia ambiental demostrando que solicitó esa información ante la alcaldía y la luz de la la luz de la luz de la luz y debajo de la luz de la luz de la luz Gracias.